¡Bombo! 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 ¡Emalen! ¡Bombo! Bien, vale, afuera, afuera Perdón Vamos, ármense de vuelta Esto es el frente, no hay tucio Tucio, papá Dale, dale Bien, bien, juez Y yo, Pedro Piso, piso, piso Cuidado, que pisa, mamá Tantario, ventana Va, a decir Buen partido Vos querés salir Bien, 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 Deca No subas, Deca, no subas Ahí nomás, Deca Ahí nomás El Audi Ahora volvemos ¡Ale! ¡Franco! 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 ¡Vamos, Arcella! ¡Corremos que tenemos un plenio! ¡Che! ¡Corre más que nosotros! ¡No puede ser! ¡Vamos, Arcella! ¡Sáquenla, Arcella! ¡Vamos, Arcella! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Bien, está bien! ¡Está bien eso! ¡Lacemos la bola que panora mucho ahí! ¡Ojo de Icaz! ¡Ojo de Icaz! ¡Ojo de Icaz! ¡Abrazo, ministro! Acerquen su foco, acérquense. Acerquen su foco. Acerquen su foco, acérquense. 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 Acerquen su foco. Acerquen su foco, acérquense. Acerquen su foco, acérquense. Acerquense. Acerquen su foco, acérquense. Acerquense. 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 ¡Vamos! 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 Vamos, Peter, que no vamos a romper nosotros, tenemos suplentes, papá. ¡Vamos! ¡Nacho, vola rápido! ¡Viva, Javi, Nacho! ¡Viva, Martín! 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 ¡Felizito! ¡Lo juez de cerero! ¡Dale! ¡Fedro! ¡Dale, dale! ¡Fedro! 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 ¡Gárralo a aquel! ¡Fedro! 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 Dale Martín, dale Martín. Tranquilo. Eso, eso. Vamos, Argelia. A los postales. La pelota pica rápido. Martín. Camilo, vos cállate. A los postales. A los postales. Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Abrí el pelota! ¡Bien, adelante la pelota! ¡Bien, bichas! ¡Bien, bichas! ¡Bien, bichas! ¡Bien, bichas! ¡Eh, obvio! ¡Siempre! Uno en la barrera, uno en el medio. ¡Piter, más adelante! ¡Piter! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias. Vamos tranquilos que estamos ganando. Bien, Martín. Bien, Ciro, bien. Bien, Lauti, eh. Bien, Argo. Bien, Argo. Bien, Argo. ¡Gracias! 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 ¡Bien, paljon! ¡Gracias! ¡Bien, cambio! ¡Pieja a partir! ¡Míster! ¡Vamos! 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 ¡Qué difícil! ¡Vamos! ¡Pelota! ¡No se escondan! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Gracias! 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 Bien, Martín, bien, Giro, golazo, eh. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡A vos, no peguen! ¡A vos, no peguen! ¡A vos, no peguen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Beicas! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Felicida! ¡Porque decida! ¡Cantilio! ¡Felicida! ¡Nosotros no protestamos! ¡Cantilio! ¡Mite cero! ¡No me quedó tres! ¡Cantilio! ¡Cantilio! Martín de cuatro, costales arriba. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Aquí estamos juntos! 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 ¡Aquí estamos juntos!